Bueno, estamos aquí otra vez. Vamos a probar el jueguecillo. Perdonadme si soy un poco mierdecilla, pero hace mucho tiempo que no lo juego, así que será un poco pestoso. Bueno, pero nunca se pierde la esencia esa... que se tiene. Voy a poner así como lo que se ve al principio del S. A ver que lo vea, que no lo sé de memoria. Izquierda, 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 derecha, izquierda. ¡Pelotón alto! ¡Media vuelta! Soy la peor escoria que he visto en mi vida. Reclutas, estáis aquí por una única razón, y esa razón es la guerra. ¡He dicho la guerra! ¿Estás enamorado, soldado? Pues no me mires que voy a tener pesadillas. ¡Luces! Y de pliega no ve. Un conjunto de islas en el océano porcílico sur. El reconocimiento de estas islas ha indicado la existencia de desperdicios. ¡Los desperdicios son la fuerza vital de los cerdos! Que ahí parece que fuera el petróleo. ...controlará el mundo. Y eso significa guerra. ¿Qué significa? ¡Llera, sargento! Una metáfora ahí. Exactamente. Y nuestro deber de soldados es luchar. ¿Con armas? ¿Con bombas? ¿Con cuchillos? ¿O con los dientes? Que le faltan ahí unos cuantos. ¡Llera, sargento! ¡Llera, sargento! ¡Llera, sargento! Pero... Pero antes de esa juerga, unas películas de entrenamiento para prepararos para cualquier contingencia que surja en el teatro de operaciones. Venga, vamos a prepararlo. ¡Acción! ¡Guerra! ¡Todo lo que necesita, sabe! Y pone quería, ¿sabe? Los ejércitos se han puesto en marcha. El mundo está dividido. Amenaza de ataque por tierra, mar... Y ahí... Te pone ahí los barcos y los aviones. ¡Tenemos asado este fin de semana! Mientras los soldados se baten, tenemos mucho trabajo aquí en casa. ¿Cómo fabricar bombas de alto poder destructivo? ¡Bombas antitanque! Y otras bombas. ¡Bombas antitanque! ¡Bombas antitanque! Así que vamos a sacar el mayor partido. Eso es lo que hay. Y recordad, muchachos... La guerra se da en casa. No sólo en el campo de batalla. Así que no tenéis excusa para vaguear. Con un poco de suerte, todo se aparte. Bien la cara superpucha. Bueno. Este es el vídeo inicial que sale. Y ahora, pues... Sale... Lo de dar la artita y todo eso cargando. Chorizo peleón. Salsa para lomo. Salsa para costillas. Marranos en guerra. Y el equipo... JJJ. Que sale ahí en el caco siempre. Y bueno. Pulse el botón Start. Clic. Bueno. Esto es lo que vendría siendo el menú principal. Que por cierto... He tardado un montón porque no paraba de petárseme. Y se peta un poco. Perdonarme. Que es donde podría jugar. Hostia. Qué cabrón. Bueno. Si lo dejas parado. Se te pone en vídeos de muestra. Para ver cómo... Juegan los terceros y todo eso. Y como lo dejas un ratillo parado. Pues me ha jodido. Que ahora tarda un huevo en cargar. Bueno. Siempre suele salir ese. Esto recortaré... Mientras carga. Bueno. Aquí están las opciones. Los controles. Los controles. Lo que viene siendo el modo multijugador. Que puedes jugar tú. Con más amigos. Con otros mandos. O... Con la CPU. ¿No? Y... Bueno. Lo bueno del modo multijugador. Es que puedes jugar... Cuatro jugadores. Porque en el modo campaña eres tú. Contra la máquina. Que sería siendo otro jugador. Pueden estar aquí cuatro equipos. No están los cinco personajes normales. Que suele tener cada equipo. Y bueno. Un jugador. Vamos a empezar. Como he dicho en el anterior vídeo. Es sobre la primera guerra mundial. ¿No? Estos son los hijos de Gran Bretaña. Que son los británicos. Los marranos franchutes. Que son los franceses. Las hamburguesas con patas. Que son los americanos. Los cerdos trojka. Eso. Que son los rusos. Puerco sushi. Japoneses. Y los sarsis a Frankfurt. Que son los alemanes. Bueno. Yo. Siempre le he cogido mucho cariño a estos. Y vamos a seleccionarlo. ¿Por qué no? Aquí te seleccionas tu nombre a tu gusto. Y vamos a ponernos. Siempre me gusta ponerme nombres raros. Porque si. Aquí un montón de jugadas. Un montón de partidas. Bueno. Vamos a poner equipo. JJJ. Como en el casco del principio. Para renombrar la carátula del juego. Y bueno. Esto. Lo interesante. Es que cada cerdo. Tiene como una personalidad. ¿No? En plan. Tiene una frase. Que solo dice ese cerdo. ¿No? A ver si me han tocado los que me gustan. Y bueno. Yo siempre. Luego puedes renombrar. Los personajes. Puedes cambiar la posición del personaje. Para crear la estrategia que tú quieras. Y bueno. Y bueno. A mi siempre me ha gustado. Tener como. Un equipo. ¿No? Gerso es el personaje por excelencia. Que más me ha encantado el nombre. Y casi nunca se lo he cambiado. Y bueno. Siempre me ha gustado tener. Así como unos ciertos nombres. Puestos. Esto. Y está interesante. Porque cada vez. Cuando se muere. Tanto como. Cuando se muere el cerdo. Como cuando. El cerdo dispara. Pues tiene como. Un comentario. ¿No? Que hace. Que le. Es lo que le da vidilla al juego. Ay trolling guys. And you click en like. Y si eres mala gente. Clique en dislike. Ay trolling guys. And you click en like. Y si eres mala gente. Y si eres mala gente. C'est ven. And you click en dislike. Y si eres mala gente.